Hola. En este video hablaremos sobre el código de falla P0046, que se refiere a un problema en el circuito de control del actuador de la válvula de control de presión del turbo. Síntomas del código P0046. La luz de check engine estará encendida en el tablero. Puede haber una disminución en el rendimiento del motor. Puede haber una falta de potencia del motor. Puede haber un aumento en el consumo de combustible. Las causas más comunes del código P0046 incluyen, un actuador de la válvula de control de presión del turbo dañado o defectuoso. Problemas con el cableado del actuador de la válvula de control de presión del turbo, como un cortocircuito o un circuito abierto. Problemas con el conector del actuador de la válvula de control de presión del turbo. Problemas con el sistema de control del turbo. Soluciones del código P0046. Reemplazar el actuador de la válvula de control de presión del turbo. Verificar y reparar cualquier problema con el cableado del actuador de la válvula de control de presión del turbo. Verificar y reparar cualquier problema con el conector del actuador de la válvula de control de presión del turbo. Verificar y reparar cualquier problema con el sistema de control del turbo. Gracias por ver este video, no te olvides de dejar un like y un comentario, nos vemos en una próxima ocasión.